A casi 10 meses del terremoto de 7.8 grados que sacudió a Ecuador. Este es el panorama en algunas de las zonas más afectadas. El ministro César Navas asegura que la reconstrucción va en marcha. Hemos dado tres soluciones en vivienda. Que tú tengas que hacer una reparación, te damos un bono hasta de 4 mil dólares. Segundo, es que tú tengas un terreno propio que no esté en zona de riesgo y que tengas todos los servicios básicos. Te damos tu casita ahí. Y el otro es cuando estamos desarrollando estos planes completos habitacionales. Para acceder a las casas que el gobierno construye, los afectados deben salir de las zonas de riesgo e inscribirse en el registro único de damnificados. Ellos tienen que moverse de ahí. Están en zona de riesgo, primero. O sea, no vamos a permitir que se vuelva a construir ahí. Y tienen, si están en el registro único de damnificados, van a acceder a una vivienda. Que la construcción de los planes habitacionales continúa, dice. Y que se entregarán nuevas casas en los próximos meses. Que no permitirán más asentamientos en zona de riesgo. Porque hay una amenaza inminente. Tuvimos una reunión con técnicos del Instituto Geofísico, técnicos del INOCAR. Vamos a continuar con las réplicas. Es algo propio del país. Carlos Acoto, 24 horas. Hemos implementado... Los embajadores de Guatemala, Irán, Gran Bretaña y Perú presentaron sus cartas credenciales a la vicepresidenta encargada, Sandra Naranjo. Quien los recibió en el Palacio de Carondelet. Los embajadores llegaron cada uno a su tiempo en la alfombra roja y con una calle de honor de los granaderos de Tarqui. Para presentar sus credenciales que les habilitarán como representantes diplomáticos de su país en el Ecuador. Hemos recibido las cartas credenciales de Guatemala, Irán, Gran Bretaña y Perú. Este es un acto protocolario que se hace cuando hay un cambio de embajador. Y creo que siempre es una oportunidad para darles la bienvenida a nuestro país. En el caso de Irán, nosotros vemos un gran potencial, sobre todo en el área comercial. Creo que los productos ecuatorianos tienen un potencial de mercado allá. Y por supuesto también recibir el apoyo en ciencia y tecnología, que es una de las grandes apuestas de nuestro país hacia el futuro, que es precisamente fortalecer el talento humano. Y también muy grato de escuchar al embajador de Perú, todo el apoyo al gobierno ecuatoriano en la lucha contra la corrupción. Gracias.